Hola, hello, konnichiwa, soy Ketohoma. Vamos a seguir a hablar una forma de pensar en medicina japonesa. ¿Qué necesitamos para reparar un recipiente llamado músculo esqueleto? Él dice, necesitamos soportar la gravedad que nos presiona constantemente a diario. Y eso porque existe una ley importante de que todos los seres vivos, incluyendo objetos, sustancias que habitan la tierra, están sujetas a la constante presión de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué existe gravedad? Él no tiene idea sobre esto, pero seguro lo super inteligente va a explicar bien. Bueno, sin embargo, es un hecho inquebrantable que nacimos y nos desarrollamos bajo la constante presión de la gravedad. La gravedad es una fuerza de apilamiento natural que se aplica de arriba hacia abajo, por lo que las cosas se apilan. Esto se llama principio de apilamiento, principio de laminación también. Bien, entonces, mientras uno esté en la tierra, no podemos liberarnos de este principio. Si analizamos ahora el esqueleto, podemos ver que la pelvis tiene como función soportar la columna vertebral. Por lo tanto, si la pelvis está distorsionada, la columna también está distorsionada. Esto producirá que el sistema de respuesta del recipiente se afecte. Seguimos. Por lo tanto, es muy importante el abordaje de la pelvis, especialmente, uno, la articulación sacro-ideaco, articulación entre el hueso sacro y el ideaco. Dos, la transición lumbosacra, articulación entre la columna lumbar y el hueso sacro. Es por eso que analizar qué sucede en cada componente expuesto con anterioridad nos permite crear una preparación óptima para su recuperación y mejoría de dicho sistema. Aquí viene. Bien, caminar es la forma más fácil y eficaz de preparar la zona pérdica y tratar diversos síntomas como el dolor de espalda. Todos dicen que caminar es bueno, pero ¿por qué es bueno? Bueno, te explicaremos el por qué es bueno en la próxima vez. Entonces, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao!